Con mucho cariño, el nuevo cristal, junto a Telmo Cañar y el rocoleo Ya no resisto más este sufrimiento, no puedo soportar este amargo dolor Ya no resisto más este sufrimiento, no puedo soportar este amargo dolor Me mata tu despreción, con tu falso amor, esta pena que llevo dentro del corazón Me mata tu despreción, con tu falso amor, esta pena que llevo dentro del corazón Te quise con el alma, te quise demasiado, pero morena ingrata, tu amor me ha engañado Te quise con el alma, te quise demasiado, pero morena ingrata, tu amor me ha engañado Cuando más te quería, te fuiste de mi lado, sin pensar no siquiera que fui tu enamorado Cuando más te quería, te fuiste de mi lado, sin pensar no siquiera que fui tu enamorado Un día volverás y ya lo encontrarás, porque nuestro cariño ya se terminó Un día volverás y ya lo encontrarás, porque nuestro cariño ya se terminó Con cariño, para ti, allá, en la madre patria Un día volverás y ya lo encontrarás, porque nuestro cariño ya se terminó Un día volverás y ya lo encontrarás, porque nuestro cariño ya se terminó Un día volverás y ya lo encontrarás, porque nuestro cariño ya se terminó